Gente, ¿cómo andan? ¿Tienen un cuchillo o cuchilla que no corta bien? ¿Le pasa esto cuando quieren cortar no corta? Bueno, ¿cómo lo vamos a afilar? Muy fácil. ¿Tiene un pocillo en su casa, un pocillo de esto? Bueno, cualquier pocillo que ustedes tengan en su casa, bueno, lo van a poner boca abajo de esta manera, arriba de un repasador. Yo abajo puse una tabla, bueno, pongo la tabla abajo, arriba el repasador para que quede firme de esta manera. Igual, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar de donde agarran el pocillo, lo voy a agarrar al lado de abajo de esta manera. Primero le voy a agregar un poquito de agua, en ese huequito que tiene le agrego agua de esta manera. Bueno, y apoyo el cuchillo, apoyo filo del costado del cuchillo, filo del costado del cuchillo, arriba de este bordecito que tiene la taza, la taza o el pocillo al lado de abajo. Apoyo de esta forma el filo del costado y circular hacia afuera, circular hacia afuera, circular hacia afuera de esta manera. Lo van haciendo con mucho cuidado de esta manera, como ya le digo, tengan cuidado de no cortarse. Los dedos agarran bien abajo de la taza del pocillo, lo agarran bien abajo de esta manera y circular hacia afuera el cuchillo. Lo van haciendo así, de esta manera. Lo hacen para un lado, después giran, el otro filo del costado del cuchillo es lo mismo. Apoyan y circular hacia afuera. Circular hacia afuera de esta manera. Lo van haciendo así, de esta manera y van a ver el filo que le va a ir sacando, afilarlo con esta técnica. Bueno gente, cuando hicieron un pocillo de esta técnica, como ya les mostré, utilizando un pocillo la parte de abajo. Después giran nuevamente y circular hacia afuera. Circular hacia afuera, nuevamente, lo hacemos del otro lado, después giramos nuevamente el cuchillo y lo hacemos del otro lado. Lo hacemos así un par de veces y van a ver el filo que le va a sacar, afilarlo con esta técnica. Y bueno gente, cuando hicieron un par de veces de esta manera, solamente queda probar el filo que le fue sacando, afilarlo de esta manera. Como ven, corta. Como ven, corta. Y bueno gente, espero que les sirva afilarlo de esta manera. Si les gustó el vídeo, suscribanse y nos veremos en un próximo vídeo.